No hemos tirado la toalla. Creo que estamos atravesando esa situación que si nos sobreponemos a esta, ahora sí estamos para cosas importantes. Entonces, estamos muy confiados en que podemos hacer cosas importantes y relajados. No, al primero que esté relajado se le habla fuerte y se le pone en marcha y si no quiere, pues lo hacemos a un lado. Entonces, vamos a salir de esta situación que no nos gusta a nada nosotros y creo que saliendo de esta, creo que podemos estar para cosas importantes. Sí, ha sido difícil. La realidad ahorita es que estamos fuera de los 12, pero creo que Lilini nos ha transmitido esa seguridad, esa confianza en nosotros mismos y creo que tenemos en la cabeza el objetivo muy bien puesto y creo que estos partidos van a ser claves para meternos y de ahí poder buscar y encontrarnos en los primeros 12. Creo que eso nos va a meter a repechaje y de ahí en adelante ya es otra cosa. Creo que estamos muy concentrados en el hoy, en el entrenamiento de hoy, en el partido de San Luis y creo que lo tenemos que enfrentar a San Luis de la mejor manera para podernos llevar un buen resultado y en nuestra cabeza está seis partidos uno por uno y ganando este partido y creo que los resultados se nos han acomodado para no quedado para no quedar rezagado, sino que con un buen resultado nos metemos en ese grupito que está peleando por los del 12 al cuarto lugar. Hay presión, somos jugadores de fútbol que sabemos manejar esa presión, somos profesionales y sí, el margen de errores es muy pequeño para las cosas que tenemos que lograr. Entonces, la aplicación debe ser la mejor y la seguridad y la confianza para jugar y sobre todo ejecutar lo que nos pide Andrés, el cuerpo técnico, que sí te dan todas las herramientas para poder afrontar los partidos y sacar el óptimo resultado, pero no ha sido así. Entonces, estos seis partidos estamos muy conscientes que tenemos que dar partidos impecables para poder meternos al repetaje. Y creo que sería algo muy tonto de nosotros, los jugadores, de dudar en él. Más que nada nosotros lo respaldamos, estamos a muerte con él y creo que este torneo todavía no acaba, podemos hacer grandes cosas todavía. Lo importante es al final, no es cómo se empieza y nosotros creemos mucho en él. Pedir a la gente que pare con eso, que respeten y que al final de cuentas, imagínense, esas personas tienen mamá, tienen hijos, tienen hermanas, tienen primas, no sé. Entonces, que les manden ese tipo de cosas es algo muy vulgar, muy asqueroso, que debemos de parar con eso para que las mujeres ahora con todos estos temas se sientan tranquilas, se sientan en paz. Y sí es un tema muy delicado que me agarraste así y sí, pues no me gusta, no me agrada. Entonces, parar con eso y ojalá se pueda hacer algo para que todo esto acabe. ¡Gracias!